Evidentemente esto ha sido un reclamo de los organismos de la Hecho Humano, teniendo en cuenta que una parte importante de la institucionalidad de la Iglesia Argentina, la cúpula fundamentalmente durante la última dictadura cívico-militar, tuvo responsabilidades por acción o omisión con lo que estaba sucediendo, con el accionar del terrorismo de Estado. De hecho en algún momento cuando Estela Carlotto tuvo alguna reunión con el Papa Francisco, reclamó esta medida y hoy vemos que aparentemente se haría efectiva, se haría realidad, se abrirían los archivos de la Iglesia Argentina y fundamentalmente los archivos del Vaticano, información que tiene que ver con alguna de sus consecuencias. Los menores en su momento, hoy jóvenes apropiados, ¿no es cierto?, que cambiaron su identidad, el destino final de muchos compañeros detenidos, desaparecidos, las responsabilidades de sectores del poder económico y relaciones con determinados sectores de la institucionalidad y también de la Iglesia, bueno, todo eso es importantísimo y es un aporte muy valioso. ¿Hay preocupación por el futuro, la marcha de los juicios por delitos de lesa humanidad en esta etapa de la historia argentina, porque se generó algún comentario, algún indicio de preocupación? Sí, indudablemente que hay preocupación fundamentalmente porque la situación que se está viviendo en materia de los procesos judiciales está íntimamente ligada al cambio de gobierno a nivel nacional y ese cambio de gobierno trajo funcionarios que se han expresado en distintas ocasiones con una mirada que de alguna manera uno entiende que otros niveles o poderes del Estado pueden sentirse relajados y sentir que no hay una presión a la hora de avanzar en procesos judiciales de estas características, que el Presidente de la Nación hable de guerra sucia y no de terrorismo de Estado, que funcionarios se pongan a discutir o reabrir la discusión sobre si los detenidos desaparecidos fueron 9.000 o 30.000, etcétera, son todos debates. Primero en conducente y segundo que hacen que otros poderes del Estado puedan sentir que de alguna manera no van a pagar ningún costo político por hacer absolutamente nada o por frenar las causas.